Voy a abrazarme a tus pies Para decir que me dejes Si no te alcanza mi amor Y la mía no te cree Voy a abrazarme a tus pies Como hice aquel día Cuando abrazaba a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se está muriendo Por eso vida mía Que me dejes estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice aquel día Cuando abrazaba a tus pies No me diga que te querían ¿Cuántas cosas han pasado? Que mi amor te fue muriendo Por eso vida mía Que me dejes hoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice aquel día Me abrazaba a tus pies Te dije que te quería Me abrazaba a tus pies Me abrazaba a tus pies Me abrazaba a tus pies Me abrazaba a tus pies